Los residentes de la ribera del Jaya hacen un llamado a Inapa, a que solucione un problema que persiste en el sistema cloacal, próximo al puente en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La cloaca tiene muchísimo tiempo botando agua de nuevo y Inapa no viene a arreglar eso. Deben venir a arreglarla porque eso pertenece aquí a la urbanización de la ribera del Jaya. En la entrada de la urbanización de la ribera del Jaya, la vela del puente, está eso que es completamente, que no sirve para nada, intransitable está esa cuestión de esa cloaca. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.